Hola que tal gente somos la media docena y hoy queremos compartir un rato en serio con ustedes porque vamos a hablar de un tema que para alguna gente es muy común para otra gente se lo reservan pero es un tema importante que tenemos que discutir vamos a hablar de la sexualidad en la adolescencia hola chiquitas hola bien bien no hay castigadas hay chiles si porque mi mamá me encontró un paquete con dones y mi bolsa y me pagaron una regañada me quitaron el celular de mi lado y me dejaron venir a clases eso es lo que es robo de dejarlos con dones y mi bolsa no pero no te fue peor cambio cuando le dije a mi mamá que estaba en mi barra sin nombres salón no sé bueno vamos a clases que ahí viene el profe ay si que te eres ay si entonces contan ay si pero si que regañada me pegaron bueno pues ya cambiando el tema que me cuentan que hay de nuevo por aquí aquí empalagado de tanta miel con Damián y Leticia que cumplieron un año van a seguir con eso ya 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 van a seguir con eso hola como estan? bien hola Dami ay que lindo gracias vamos a estudiar hoy en la noche ay si mi amor a las 7 en tu casa verdad? esta bien? si mi amor esta bien bueno hasta luego ahorita vengo ay no mi amor no te vas a ir tan rápido ya vengas que tengo algo que hacer esta bien y contame que de verdad van a estudiar o van a hacer otra cosa? ay vos pensas que todas como sos vos así todas tienen que ser igual ya? ay no creo que en un año como van a andar jalando no hayan hecho nada en sus citas de estudio no 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 es que te importa si ellos los hacen o no? es cosa es para que te metes en eso? ay ya 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 déjenme pelear obviamente no es una porque a el se le nota que es fijo y como vos sabes eso? que te pasa vos? es fijo ay mejor cállense ya es fijo o no? ay en algún momento el te lo va a pedir y vas a tener que responderle porque si no sabes con la primera se le pasa en frente ay maes espérense van para la choza? ah? van para la choza? bueno yo no usted sabe que porque yo voy a estar haciendo en mi casa este maes si es una huevilla esto bueno yo ir con Ana la chamaquilla se timilla se acuerdan? la que anda como loquilla conmigo si si que esta toda riquilla si si esa ah 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 Brenda se acuerda? ajá Brenda quiere con usted si no pero maes no yo tengo a Leti no ve que el pendejo este me dejó mal usted también me deja mal? venga maes no quiero tener problemas con ella si es que maes entiendo usted tiene que respetar a las mujeres venga aparte yo no ve porque usted ya sabe que yo ya ando y bueno 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 que? se apunta si o no? maes no legalmente no vamos a meter en eso no? 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 esta seguro? no? vea que su chamaquito no se lo ha dado en un año verdad? si maa pero yo ya la tengo amada no no vea que es una oportunidad la va a perder se le va a ir vea como se le va? se le va? no? ajá como estas mi amor? todo bien mi amor y vos? que bien? si? un momento no se han llamado ok esta bien alo? ya se la, ya se le tiró vea, vea cuando se me dio el vida no utilizar condón vea luego se me deja la torta como como aquel maa que? esta bien? quien era mi amor? no no nadie mi amor? tu me quieres? ay mi amor por que me preguntas eso? si este año que hemos vivido juntos ha sido tan lindo mi amor ha sido lo mejor no crees? si claro que si pero estaba pensando ya tenemos bastante tiempo y yo soy hombre no se no crees que algún día tenga que pasar algo? ay no me digas 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 como digas nos hemos hecho mingas no me digas ay y bueno que pasa? ay yo que he dicho que viniste se esta sola verdad? si 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 la chiquita se fue ay yo es que no se que hacer yo que? que contaje? me pedio aquello ay yo mas vine a la verga a robarme ay no yo no puedo yo no soy así yo no puedo ay en algún momento lo vas a tener que hacer ay pero pensalo si lo haces vas a disfrutar y si no te va a dejar con la primera que le pase enfrente y lee lo que anda buscando ay yo no quiero yo vas a tener que hacerlo si no te va a dejar leti tiene que tomar una decisión que le puede cambiar la vida ay leti que va a pasar? bueno a ver por ahora vamos con tapón y esto que se llama todo va a estar bien hoy no me quería levantar pero algo pasó y me puse a pensar si me quedo aquí nada va a mejorar si me quedo aquí todo va a empeorar lave mi cara y me miré al espejo y me dije esta actitud ahora mismo la dejo todo empezó a cambiar y a ese mismo lugar no quiero regresar porque hoy voy a ser feliz voy a mejorar voy a mejorar voy a perdonar porque sé que lo puedo lograr y es que hoy voy a sonreír no voy a llorar no me voy a complicar el amor quiero encontrar y lo voy a encontrar y lo voy a encontrar seguiré creyendo que todo está bien quiero sonreír y no me importa a quién mi actitud no niega la realidad pero ahora me doy cuenta que la puede cambiar porque todo lo puedo no tapo el sol con un dedo todo tiene un propósito pero dios primero ahora sé que todo va a estar bien ahora sé que todo va a estar bien y todo va a estar bien y todo va a estar bien porque hoy voy a ser feliz voy a mejorar voy a perdonar porque sé que lo puedo lograr y es que hoy voy a sonreír no voy a llorar no me voy a complicar el amor quiero encontrar y lo voy a encontrar y lo voy a encontrar somos una familia y ahora lo sé yo buscaba un amor creo que ya lo encontré está en ti está en mí si miras bien adentro lo hallarás ahí pero no, 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 no ni una gota va a entrar de amargura en mí o todo se va a amargar no, 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 no ni una gota va a entrar no, 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 no porque yo sé que el amor está ahí y todo va a estar bien 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 porque hoy voy a ser feliz voy a mejorar voy a perdonar porque sé que lo puedo lograr y es que hoy voy a sonreír no voy a llorar no me voy a complicar el amor quiero encontrar y lo voy a encontrar y lo voy a encontrar y lo voy a encontrar excelente Tafón pero bueno sigamos con la historia porque ahora Leti tiene que decidir si sigue con Damián y esta cantidad que te da ahí lo multiplicas por lo que te dan en en la pregunta ¿me entiendes? ¿sí? ¿sí? ¿después? ¿sabes qué Dami? ya no quiero estudiar yo tampoco yo tampoco bien ¿y vos? ay bien ¿y qué has hecho? contame aquí todavía no he terminado el colegio y ya tengo una hija porque vieras que hace 3 años Damián me dijo y se fue con Joana ¿en serio? ¿qué se puede esperar de Joana? ¿y vos qué has hecho? igual he terminado el bachillerato porque ya sabes ya tengo un año estoy trabajando medio tiempo de recepcionista entonces por la bebé cada quien escoge su camino la verdad y los consejos que dan ¿a ustedes les gustaría poder cambiar el futuro? ¿eh? si se pudiera pues no Leti puede cambiar su futuro si toma la decisión correcta y entonces esa cantidad que te da ahí lo multiplicas por lo que te dan en mi amor Dami vinimos a estudiar mi amor porfa amor pero que tiene bueno poneme atención está bien entonces el resultado que te da acá ay no mi amor sabes que mi amor mira yo te amo mucho y todo pero si vos me quieres vos me vas a esperar la verdad y ya ya te dije que no yo no quiero eso me entendes ay pero nada te cuesta llevamos un año sabes que mejor me voy ay si tengo mis años para entenderte tengo maneras de darte suerte tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien yo así ay mentira yo como como estas bien bien ahí sacando adelante todo ay yo gracias a dios estoy estudiando ya solo me falta un año para terminar la carrera ¿en serio? al igual que Leti cuando estamos jóvenes todos tenemos la oportunidad de tomar buenas decisiones para marcar nuestro destino muchas veces es difícil decidir cómo actuar ante estas situaciones especialmente a los jóvenes les influye mucho lo que sus amigos puedan decir pero acuérdate que al final la decisión está en vos compartí tus dudas con tus orientadores tus papás o cualquier adulto de confianza pero recordá que al final es tu decisión lo que haces con tu vida y esperamos que esto te haya ayudado a reflexionar a pensar bien las cosas y a tomar las mejores decisiones somos la media docena todos muy contentos que nos hayan invitado a compartir este rato con ustedes y ahora van a seguir discutiendo este interesante tema en clase ¿o que pensaron? ya va a recreo no, no, no hay que seguir en clase ¿verdad? Nosotros ya vamos a recreo ¿verdad? si, vamos gracias hasta la próxima ¿verdad? 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 Gracias por ver el video.